La presidenta del desarrollo integral de la familia dio a conocer que hace apenas unos días se puso en marcha el programa del rescate de niños trabajadores. Lamenta que este problema social sea muy grande en esta ciudad. Y platicándoles que sí, efectivamente estamos retomando todo esto de los niños de la calle, porque nos hemos dado cuenta que los papás son los principales protagonistas de esta situación. Porque los pobres niños solamente escuchan órdenes de los papás, desgraciadamente. Y el DIF siempre ha estado muy al pendiente de eso, pero la tristeza que tenemos es que los ven en una esquina, al día siguiente los ponen en otra esquina, y al día siguiente en otra esquina, y los cambian de lugar. Desgraciadamente eso no nos deja tener un control total de los niños de la calle. Entonces Adriánita, que es una muchacha que lleva el programa extraordinariamente bien, ella nos puede platicar con todos los detalles. Lo que se está llevando a cabo ahorita, he hecho por ellas. Yo me pregunto, como madre de familia, que soy como abuela y todo, yo digo, bueno, ¿dónde están las mamás de esos niños? ¿Dónde están los papás? ¿Cómo es posible que mejor no diga el papá? ¿Sabes qué, mi chiquito? Escúrate aquí en la casa y yo salgo a buscarle. No, salen a los niños. Eso yo creo que es un problema, yo creo que nacional, terrible, terrible, porque yo pienso que son más paz en nuestro país, porque yo me he tocado estar en otros lugares del mundo y yo nunca he visto niños trabajando así. Y eso es una tristeza, pero pues hay que luchar contra eso y el DIF estamos para eso, justamente para luchar por esas situaciones, defendiendo al menor y a las madres de familia. Esa es nuestra labor principal en el DIF. Están totalmente con una fragilidad muy fuerte, porque yo pienso, esos niños, ¿quién los cuida? Yo me he dado cuenta, saliendo de alguna tienda, de las grandes, que no puedo decir nombres, dice uno, son 10 de la noche. Le digo, chiquitos, ¿quién viene por ustedes? No, aquí nos vamos todos juntos, pero yo no quiero saber en qué colonia vivirán o qué. Y son niños de 7, 8 años. La verdad que sí es muy, muy tremendo ver eso. Entonces estamos en eso, estamos en eso. Con imágenes de Marlene Hernández y Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.